Este libro que a mí me gusta tanto porque como yo viajé mucho y tuve que vivir en muchas casas me siento muy representado Ustedes están en su casa, hola mis queridas gentes y este libro habla precisamente de eso Yo tengo una casa es de Claudia Leñazi y me gusta mucho por la historia que cuenta y porque está hecho con dos técnicas la ilustración y pegar objetos y como yo estoy entrenando para entrenar de mi micrófono que tengo de entrenamiento del programa de radio entonces lo vamos a hacer así como en la radio de verdad que les voy a compartir historias prepárense en su casa para disfrutarla de esta breve y hermosa historia y vamos a poner música de verdad como en la radio entonces cuando uno está en la radio de verdad deja que la música vaya haciendo el clima para aquello que se va a contar yo tengo una casa miren que belleza estas deben ser como unas vainas unas chauchas con unos pelos y acá está dibujada con unas plumitas así pegadas de verdad en el papel y acá está dibujada la casa encima de una de estas vainas y recién ahora viene el título me gustan mucho los libros que tienen una página que podrían decir eh, ¿para qué vamos a dibujar algo acá? y dibujan algo que es como una antesala de belleza y acá hay plumas y una casa dibujada y un lago dibujado y una arena de verdad pegada en la cartolina yo tengo una casa que viene y que va que sube y que baja que se encoge y se agranda que está aquí y está allá y en este dibujo vemos un mar con unos peces y que la casa va encima de un barco que se llama Tucutiqui y va a otro barco lejos con tres chimeneas tirando humo voy a dar vuelta a la página y vemos que la casa va encima de un poderoso super mega coche carro auto rojo como sabemos que es tan fuerte y poderoso porque miren el tamaño que tiene del motor mis queridos amigos es enorme pero es un coche delicado no solo porque lleva una casa a cuesta sino porque lleva unos pájaros muy hermosos ahí y que no se asustan como esos peces que van encima de las ballenas uh papa aquí va la casa encima de un elefante siempre tirando su humo encima de un elefante las hojas parecen ser de verdad uh papa y aquí la casa va encima de un tanque de guerra mis queridos tirando un humo parece una máquina de guerra que dice 7kw b o w8 y ahí va la casa y una jirafa asombrada que la mira y estas telitas parecen ser un estambre una artillera de verdad y la otra ilustración uh papa aquí está la casa en el fondo del mar con estas telitas que deben ser de verdad y un submarino que flota bueno la ilustración también es de verdad me refiero y aquí está la tortuga apoyada en el fondo del mar mirando esta casa con asombro porque dirá miren que hace una casa en mi territorio y aquí vemos la casa encima de una palmera apoyada en una palmera tan fuerte que soporta la casa y doy vuelta y las hojas estas que hacen de palmera son hojas de alguna planta de verdad que deben estar pegadas encima de la hoja y aquí están estos plumerillos de verdad y vemos como un montón de mariposas dibujadas en lo que yo creo que debe ser una cartulina con colores y arena de verdad y la casa está encima de esta colina y ahora la casa está queridos amigos encima de unas nubes pueden creer ustedes cuántas veces hemos tenido la casa encima de una nube así de lejos así de frágil así de viento vivíamos y ahora esto todo lleno de plumerillos de verdad y la casa está pues parece que en otro planeta debe ser porque ahí está como en el espacio veo un cohete es una casa que se fue hasta el espacio y acá está nuestra casa estas son todas hojitas de árboles que yo conozco y está la casa ahí con unas aves y un día de atardecer rojo miren miren que bello y a ver miren casi se me rompió un poquito ahí el libro y miren acá que hermosa esta textura de colores y la casa sola en ese desértico horizonte y tirando su humo que cuando uno ve humo en una casa dice ahí vive alguien uy 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 y ahora una casa en medio de todas las casas la misma casa siempre con un dirigible que vuela que eran unas cosas que volaban antes que dijeron vamos a inventar los aviones no primero inventemos el dirigible no inventar avión no quiero probar con el dirigible inventar avión que es lo que va a prosperar no el dirigible que yo tengo unos contactos bueno le sacaste las ganas inventaron el dirigible pues en balde porque luego prosperó el avión miren y acá la casa rodeada de belleza en medio de un bosque de flores enormes y árboles ah y acá está la casa con la niña y termina dice pues allí donde yo estoy siempre está mi casa a ver si sigue algo más yo quiero ver si sigue algo más la niña lleva la casa en su cabeza entonces quiero mostrarle muy especialmente estos dos últimos dibujos está la niña que dice pues allí donde yo estoy siempre está mi casa y está y está este último dibujo que les quiero mostrar en el que la niña lleva la casa en su cabeza lo cual mis queridos es una gran suerte para cuando uno vive en muchas casas con muchos traslados o quiere un hogar que así te acompañe ojalá ojalá ustedes lo tengan y si no lo tienen ojalá lo puedan construir y si no lo vivieron ojalá lo puedan dar a vivir yo tengo una casa y si no lo hubiera y si no lo hubiera no lo hubiera Gracias por ver el video.